SEÑOR PRESIDENTE. Después del inicio del acto por la decana y la intervención del excelentísimo señor ministro de Justicia, procedo a continuar con el acto solicitando de la mesa presidencial que, por favor, se pongan en pie. Gracias. En mi condición de secretario del Colegio Nacional de Registradores de la Pórpida y Mercantiles de España, certifico, primero, que en Junta de Gobierno, celebrada el día 3 de diciembre del 2019, a propuesta de la decana, se acordó, por unanimidad de sus componentes, conceder las placas de honor del Colegio de Registradores de la Pórpida y Mercantiles de España a las siguientes instituciones, en atención a sus méritos, trabajos y colaboraciones para la transparencia, el fortalecimiento y garantía de la sociedad en la que vivimos, a través de la seguridad jurídica y fe pública depositada en la institución registrada. Le serán entregadas las placas por el excelentísimo señor ministro de Justicia, don Juan Carlos Campo Moreno. Una vez recogida, pueden pasar a decir unas palabras en un tiempo cortito. Tres minutos. Concesión de las placas de honor. Primero, al Consejo General de la Abogacía Española. Recoge su presidenta, doña Victoria Ortega Benito, que, como bien saben, es presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, miembro nato del Consejo de Estado y presidenta de la Fundación Abogacía Española. Fue la primera mujer que accedía al cargo de decana del Colegio de Abogados de Cantabria en los 164 años de existencia de dicho colegio. Puede recoger su placa. Gracias. Aplausos. 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 Señor ministro de Justicia del Gobierno de España, señora decana del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantil de España, directora de Seguridad Jurídica y Fe Pública, junta de Gobierno del Colegio y siguiendo la indicación de nuestro ministro, autoridades, todas, señores y señoras registradores, señores y señoras, muy buenas tardes a todos. Lógicamente, mis primeras palabras, pues tienen que ser, pero no solo por razón de cortesía, sino fundamentalmente de sentimiento, de agradecimiento al Colegio de Registradores de España por haber pensado en el Consejo General de la Abogacía para esta placa de honor, en el Consejo General de la Abogacía por el trabajo que desempeña institucionalmente, tanto por los 250.000 colegiados y colegiadas que forman parte del mismo, como en definitiva por la sociedad española. En una carta muy cariñosa que me envió la decana del colegio, comunicando la distinción, nos indicaba las extraordinarias relaciones que mantenemos los dos colegios nacionales. Efectivamente, es así, pero por mi parte es muy fácil. Por mi parte es muy fácil, tanto por la absoluta competencia de los miembros de la Junta de Gobierno del colegio, como fundamentalmente por esa ilusión y esa fuerza arrolladora que pone la decana, que es envidiable en cada cuestión que emprende. Esta relación extraordinaria ante ambos no es nueva, ni mucho menos dado el espíritu de cooperación que siempre hemos tenido entre registradores y abogados. Y la verdad es que no podía ser de otra forma al movernos ambos en el ámbito jurídico con misiones, con objetivos de extraordinaria trascendencia, tanto en la defensa del interés público como en la defensa del interés privado de la ciudadanía española. Pero si esta relación histórica es así de positiva, en el presente es verdad que ambas instituciones nos hemos seguido acercando al afrontar intereses comunes en la renovación, en la mejora de cada uno de los servicios que venimos prestando. Pero quiero, sobre todo, destacar a aquellos por parte de los registradores, como acaba de hacer el señor ministro hace un momento. ¿Cómo no destacar dos proyectos, dos proyectos de altura del Colegio de Registradores, como es el registro de titularidad real, que recibió también el premio del Consejo de la Abogacía Española y el Centro Registral Antiblanqueo de Capitales, que creo que en el año 2018 percibe 22.600 alertas, nada menos. Permitirme recordar que, además, ambas instituciones últimamente siguen avanzando en una misma dirección orientada fundamentalmente a la actualización y la mejora del conocimiento, al desarrollo de un trabajo más eficiente de lo que lo era anteriormente y, además, ¿por qué no?, a la reclamación del relevante papel que se viene cumpliendo por ambas instituciones dentro de la organización de la justicia. Permítame, María Emilia, pero permítame a todos que se haga una expresa mención también al trabajo de decenas de miles de registradores y de abogados que están al día, día a día, aportando el imprescindible asesoramiento en los que son probablemente las operaciones más importantes que puede llevar a cabo una persona, lo que es en su vida, en la compra de una vivienda, en la formación o en la constitución de una empresa, y eso dándoles las mayores garantías jurídicas que podemos ofrecerle. Estando convencida, como estoy, de que ese interés común es el que nos sigue guiando, estoy también segura de que las relaciones, ya no solo personales que lo serán, sino que en las instituciones seguirán avanzando. No quiero terminar mis palabras sin felicitar a mis amigos, a Juan Carlos, presidente del Consejo de Procuradores, a Fernando Santiago, de gestores administrativos y, como no, al Cuerpo de la Guardia Civil. Todo lo que acabo de decir les es aplicable, pero fundamentalmente yo creo que nos es aplicable a todos la absoluta creencia en la necesidad del cumplimiento de las leyes, que la próspera convivencia exige a cualquier ciudadano y ciudadano este respeto del cumplimiento de las mismas. Lo indicaba Cicerón, que para ser libres hay que ser esclavo de la ley. Y por último, felicitar a tantos amigos que reciben hoy igualmente la medalla de honor del colegio y a los registradores y registradoras que se han jubilado. Les traigo la enhorabuena, la felicitación de la abogacía, puesto que juntos han trabajado tanto tiempo en el logro de la seguridad jurídica, que se encuentra en la base misma de la prosperidad del avance de este y de cualquier país. Muchísimas gracias, decana ministro. Muchas gracias a todos. En segundo lugar, Consejo General de Procuradores de España. Recoge su presidente, don Juan Carlos Estevez Fernández Novoa. Juan Carlos Estevez Novoa es también secretario general de la Unión Profesional, decano de honor de los colegios de procuradores de Acoruña y Madrid y miembro de la comisión organizadora de diferentes congresos internacionales de postulantes ante los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea. Gracias. Creo que no es coincidencia que a la noche de los Oscars suceda la mañana de los registradores. Así me encuentro yo muy importante. Me falta aquí el Oscar, pero tengo la placa. Realmente es emocionante. Gracias. Señor ministro, querida decana, novísima directora general, compañeros, amigos de la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores, presidenta del Tribunal de Cuentas, presidente Rajoy, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, vicepresidente del Tribunal Constitucional, compañeros que compartimos premio, los que de verdad creemos en la seguridad jurídica preventiva, pensamos que España es un ejemplo, un ejemplo a seguir por otros muchos países. Y los registradores, al lado de los notarios, son el máximo exponente de esa seguridad jurídica preventiva. Sería difícil de calcular, pero estoy seguro que saldrían unas cifras realmente importantes, la cantidad de conflictos, conflictos que podrían acabar en la jurisdicción que evita esa seguridad jurídica preventiva. Y sobre todo la paz que produce la sociedad española. Creo que cualquier ciudadano español tiene un alto concepto del registro y tiene confianza. Y eso es lo más importante que se puede dar a la ciudadanía, al propio mundo de la empresa y del comercio. Por eso, para nosotros, procuradores, y para mí personalmente, es un gran honor recibir este premio. Pero bien es cierto también que son muchos los años, 10, 15, quizá más incluso, que llevamos trabajando codo con codo registradores y procuradores, avanzando en el tema de las tecnologías y avanzando en el que fue, digo fue, porque ya estamos casi en la cumbre de la montaña, tan dificultoso camino de unir ambas profesiones a través de las tecnologías y permitir que los procuradores puedan presentar los mandamientos emanados de los órganos jurisdiccionales directamente a todos los registros de España. Pero ya estamos ahí. Y eso ha sido un trabajo arduo, pero al propio tiempo que ha estrechado grandes lazos y he tenido oportunidad de conocer, y veo aquí a los expresidentes de esta profesión, a varios de ellos, y muchos de mis compañeros que han estrechado lazos en ese trabajo común. Pero creo que eso no son méritos suficientes para merecer este premio y se debe más a mi cariño, la amistad que nos profesamos mutuamente, María Emilia y yo, y su propia Junta de Gobierno, Junta Directiva. Pero en fin, sea como sea, muchas gracias. Y un honor también compartirlo con todos vosotros, con mi gran amiga Victoria Ortega, presidente de la Abogacía, Fernando, contigo, mi general, con la Guardia Civil, como te he comentado, a la que unvene tanto como hijo del cuerpo, y contigo, vocal del Consejo, querido amigo Vicente. Es un honor estar con todos vosotros en el día de hoy y agradezco sumamente este premio y lo celebraremos como se merece. Y gracias por el Oscar. Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España recoge su presidente, don Fernando Santiago Ollero. Don Fernando Santiago Ollero es también presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, de la Fundación GAA, y desempeña otros cargos en importantes organizaciones empresariales, CEIN, COE. Es socio fundador de Madrid Foro Empresarial y miembro de la Unión Profesional y la AEDAD. Puede recoger su placa. ¡Aplausos! Gracias. Buenos días y lo dejo ahí, porque si hay que saludar a todas las personas importantes, como digo yo, lo importante en un país son sus ciudadanos y lo importante en una organización son los miembros de la misma, con lo cual tendría que empezar por el fondo y acabar por la mesa presidencial. Yo consumiría todo el tiempo que me han concedido, que es poquito, y como el señor ministro ha pedido que seamos breves, pues deseen todos por saludados y por agradecidos de que estén aquí sin que diga sin ningún nombre. Hoy me siento afortunado, porque creo que me han dado cuatro premios, no uno, y lo digo así. El primero porque lo recibe el Consejo General de Abogacía y soy abogado, y por lo tanto, como miembro de tal organización, me siento súper satisfecho de que una profesión hermana, como es la de los abogados, con los gestores administrativos, reciba a la vez que nosotros un premio. Y además una profesión tan grande como es la de los abogados y tan pequeña como somos los gestores administrativos. Segundo premio, también para mi amigo Juan Carlos, los procuradores. Hombre, no soy procurador, ya tanto don no tengo, pero compartimos una causa común, y es que ambos representamos a la ciudadanía española. Los procuradores que la representan de una forma fiel y bien en todos los procedimientos judiciales, y nosotros frente a la administración pública, puesto que intermediamos entre el ciudadano y la administración con todo tipo de gestiones, y con todo tipo de operaciones que haya que realizar para los mismos. Y con la Guardia Civil, ¿qué decir de la Guardia Civil General? ¿Qué decir? Que no se haya dicho ya, o que yo no haya dicho ya, si las vidas que ha dado, las vidas que da, y de seguro las vidas que va a dar por España, lo único que puedo decir es, ¡viva la Guardia Civil! Señora Decana, somos hermanos, somos hermanos porque nos dedicamos a ayudar a los ciudadanos, somos hermanos porque llevamos muchos años trabajando de común con nuestros equipos, en la tecnología, en hacer la vida simple al ciudadano, que es lo importante, que es lo que hace el Gobierno de la Nación, y somos hermanos fundamentalmente porque no pensamos en nosotros, sino que pensamos en que funcione cada vez mejor la administración pública española. Tengo que felicitar al señor Ministro, aunque sea nuevo, y por lo tanto la felicitación tengo que hacerla extensible hacia los anteriores ministros, y como no, a nuestro señor presidente, expresidente del Gobierno, Romano Rajoy, que también lo ha hecho, como también lo han hecho otros presidentes del Gobierno, porque no hay que fijarse en las cosas o en los errores, sino que hay que fijarse en las cosas buenas, y si estamos aquí todavía es porque muchas cosas buenas han hecho los presidentes de los gobiernos de España, y por lo tanto, señor Rajoy, tengo que felicitar también, y también tengo que decir de nuevo, ¡viva España! Porque va siendo hora que se diga, porque va siendo hora que se diga, y que seamos orgullosos de lo que tenemos, igual que los gestores administrativos somos orgullosos de nuestra profesión, somos orgullosos de lo que hacemos por la ciudadanía, estamos orgullosos de los registradores, de la fe pública registral, también de la fe pública notarial, tenemos que decir que ya va siendo hora que dejemos de agachar la cabeza, que saquemos pecho, que cuando nos den un premio, pues como estoy diciendo hoy, que sea agradecido, pero a su vez merecido, y que felicitemos por los acontecimientos que vienen, a los señores que vienen, sobre todo a las placas que vienen a continuación, y a los jubilados. Y quiero dedicarles muy poquito a los jubilados de esta profesión que recogen hoy un premio, es que esta profesión, registradores, o la nuestra, o el país, es lo que es, gracias a ustedes, a los que han hecho posible durante muchos años, con su trabajo, con su servicio, que una profesión sea grande como es la de registradores. Y como he terminado con el, como he estado con el Viva Guardia Civil y el Viva España, pues tengo que acabar, como Dios manda, ¡viva los registradores de España! Gracias. Y por último, a la Guardia Civil. Para nosotros es un honor entregársela. Recoge el general de brigada, jefe de la Jefatura de Policía Judicial, don Manuel Llamas Fernández. Puede recoger su placa. Gracias. No sé qué me ha emocionado más, si las palabras del último interviniente hubo esta clamorosa ovación de aplausos. En cualquier caso, un reflejo más del cariño y el afecto que vamos recogiendo en la Guardia Civil por los rincones de España y, a veces, por sus instituciones. Muchas gracias, de verdad. Excelentísimo señor ministro de Justicia, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Bueno, sean mis primeras palabras para disculpar la ausencia del Teniente General, don Fernando Santa Fe, que era quien estaba previsto que viniera, pero obligaciones de última hora le han impedido estar aquí acompañándonos. Y sirva también esta introducción para unas breves palabras para expresar el gran honor institucional que supone, ante tan distinguida concurrencia, recibir en nombre de la Guardia Civil la placa de honor del Colegio de Registradores de España. Un prestigioso galardón que contribuye a estrechar aún más, si cabe, los lazos que nuestras instituciones mantienen, desde la vocación común del servicio a los ciudadanos. Verdadero norte y razón de ser hacia el que orientamos nuestras actuaciones desde ambas instituciones. La mejor muestra de esta aseveración la constituyen los instrumentos de colaboración establecidos entre la Jefatura de Policía Judicial del Cuerpo, que me digno en mandar, y los distintos órganos del Colegio de Registradores, con especial mención al Centro Registral Antiblanqueo, en materia de investigación operativa y acceso al Estado de ciertas clases de bienes muebles e inmuebles que obran en sus bases de datos, y que resultan de particular importancia para las investigaciones en materia de lucha contra el terrorismo o la criminalidad organizada. Colaboración que se ha ampliado al ámbito docente, participando mutuamente en actividades formativas conjuntas, que nos han hecho mejores profesionales a ambos. Este es el marco en el que se ha ido cimentando una sólida colaboración institucional, en más de una década de trabajo conjunto. Una colaboración que, como Jefe de la Policía Judicial del Cuerpo, tengo la oportunidad y la suerte de constatar día a día en el trabajo diario de mis unidades. Y por eso quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar públicamente nuestro anhelo de seguir profundizando en ese vínculo formativo e investigativo, que, sin duda alguna, está repercutiendo muy positivamente en el beneficio de nuestra sociedad. Actos como el que hoy tenemos el honor de protagonizar nos permite sentir el apoyo institucional de organismos esenciales del Estado, lo que nos emplaza afrontar con ánimos redoblados las cada vez más complejas tareas que rodean nuestra labor diaria de servicio a la ciudadanía. Finalizo estas palabras reiterando mi más sincero agradecimiento al Colegio de Registradores, que, de forma tan generosa, nos ha distinguido con esta placa de honor. Tengan por seguro que nuestra institución sabrá estar a la altura de lo que este galardón implica y servirá de aliciente para seguir cumpliendo nuestro compromiso con España y con los españoles. Muchas gracias a todos.